Anda un alma en la ciudad, el frío cala los huesos Pero él va con sus humbertos, su bohemia, su ancianá Toronto le pega mal, pero él no está para quejas Su burga está en la gatera, calentando para largar Se abrigó hasta por demás, por adentro y por afuera Y levanta en la cabeza mil voces que ya no están Solo sale a desfilar, por el medio de la calzada Y con él va la soñada, soñando con regresar Solo sale a desfilar, por el medio de la calzada Y con él va la soñada Por diez y ocho en Canadá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!